Un video publicado en las redes recientemente muestra imágenes de una especie de parada militar pero organizada por subalternos de alias Iván Mordisco, jefe de las llamadas disidencias. La exhibición de armas frente a civiles de una vereda de Páez, Cauca, no solo es considerada una burla al Estado, sino también al derecho internacional humanitario. Ayer las redes sociales subieron este video que muestra un grupo de guerrilleros de las extintas FARC del autodenominado Frente Dagoberto Ramos, hoy identificado como disidencia, rindiendo de honores a uno de sus integrantes muertos durante enfrentamientos con el ejército. Los hombres y mujeres armados con fusiles y pistolas llegaron al cementerio del corregimiento Río Chiquito, en Páez, Cauca, y en medio de todos sus habitantes, incluidos muchos niños, cargaron el féretro para darle sepultura. Imitando los rituales de una ceremonia militar, el hombre a cargo les ordenó a los otros uniformados presentes disparar presuntamente municiones de salva. Estos hombres armados recorrieron esa misma población a comienzos de diciembre pasado. Los militares responsables de la fuerza en esa jurisdicción están analizando el video para confirmar el lugar, la fecha y las identidades de los miembros de este grupo. Analistas militares creen que hubo una evidente violación al derecho internacional humanitario por parte de esa organización, por usar armas de guerra frente a niños y por intimidar a la población civil que no es parte armada del conflicto. El tiktoker que publicó el video lo eliminó de su cuenta.